¿Ya viste a Nacho? Es el más guapo de todos ¿Qué tanto se secretean? Hablamos de Nacho, de Ignacio Allende De lo viril y de lo fuerte que es ¿Supieron que en otro jaripeo le dobló el cuello a un toro con sus puros brazos? Y a sus brazos quisiera que me estrujaran a mí también Martina, ¿qué cosas dices? Lo más que no se va a poder Porque a Nacho ya lo tengo apartado Fíjate que no, yo ya le eché el ojo desde hace mucho Ignacio Allende es el ranchero más guapo y más fuerte del vacío Y a mí no se me escapa ¡Vamos, Nacho! ¡Eso es tuyo, Nacho! ¡Vamos! ¡Cuánta vez! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!